Bien, parece ser que la Tercera Guerra Mundial se ha acabado, la guerra mundial más rápida de la historia. ¿Y quién ha ganado? Israel, Irán... En fin, ¿quiénes son los ganadores de esta guerra? Una guerra de papel que se había anunciado a bombo y platillo y que lo más probable es que se convierta, se quede, como se suele decir, en agua de borrajas. ¿Y por qué te digo esto? Porque el poder de manipulación y de propaganda que ha tenido por un lado y por el otro este episodio nos ha tenido en vilo a todos durante una noche, pero que, con el pasar del tiempo, nos permite analizar mejor las cosas y darnos cuenta de todas las estrategias, las artimañas de manipulación y de propaganda que hay y que vamos a analizar propaganda y manipulación psicológica que cada parte ha utilizado de acuerdo con unas motivaciones muy concretas que vamos a analizar en este vídeo. Así que, más que hablar de Tercera Guerra Mundial, vamos a hablar hoy en este vídeo de guerra psicológica. Venga, vamos allá. Así es, yo creo que a todos nos han tenido algo engañados con tanta propaganda, de acuerdo con muchísimas agendas, muchísimos intereses, muchísimas motivaciones que se han mezclado entrelazados en un fin de semana en el que todo parecía hacernos esperar lo peor y que posiblemente se vaya a convertir en lo que hayamos visto sin mucho más. O si lo va a haber, tampoco será relevante. Aunque sí que podemos decir que cada parte ha extraído unas conclusiones muy interesantes de esta escaramuza entre Irán e Israel, que posiblemente no haya iniciado allá donde tú crees que ha iniciado, porque esta es la primera maniobra de manipulación aquí en Occidente, en este lado, respecto a la obra de manipulación que hay en Irán que va por otros derroteros. Sí, porque aquí todo el mundo ha hablado de ataque de Irán a Israel, ¿verdad? Ahora, hay como una conspiración, por así decirlo, mejor dicho, un interés internacional en nuestro bando, nosotros estamos en el bando occidental, en el team Israel, aunque Pedro Sánchez no quiere, pero al final, si Biden llama a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez hará lo que dice Biden. Entonces, ¿qué ocurre con Israel y con el hecho de hacer creer que Israel es la víctima? Pues ese victimismo histórico que ha permitido a Israel convertirse en el hegemón de la zona y abusar en el abusón también de muchos otros países. Yo no tengo ninguna duda de que Israel está cometiendo crímenes de guerra y hay un auténtico genocidio que se está perpetrando en Gaza. Sí, también era partidario en su momento de que Israel se defendiera. Pero la verdad que la defensa que está aplicando Israel después de tantos meses está, a razón de los hechos y con la evidencia en mano, se ha convertido en un ataque desproporcionado que ha utilizado como pretexto unos cuantos rehenes. Pero, ¿a dónde está yendo Netanyahu? Es mucho más de lo que realmente podría haber sido una respuesta al ataque en Gaza. De hecho, yo creo que Israel en el fondo tampoco está muy interesado en recoger, en recuperar esos rehenes. Cuanto más tarde en recuperar esos rehenes, más oportunidades extrae para ganar territorio en la franja de Gaza. Eso reconozco que es la intención, entre comillas, posiblemente psicopática de los mandatarios israelíes. Hay que considerar también cuál es la agenda de Netanyahu, un presidente que está siendo contestado por parte de muchos a nivel interno que no están de acuerdo con lo que está haciendo, puesto que en un principio estaba siendo contestado, estaba siendo puesto en entredicho por muchos episodios de corrupción y que luego obtuvo el apoyo para defenderse después del movimiento de unión, de hacer piña de los israelíes después del atentado, pero que ahora se está convirtiendo nuevamente en un abuso de poder con la estrategia de Netanyahu que, bueno, está realmente convirtiendo o está produciendo a muchísimas personas contraria a su estrategia porque en el fondo los rehenes no han vuelto a su casa. Y entonces, bueno, esto se está recibiendo por parte del gobierno de Israel como en un fracaso de la operación y sobre todo el no atender a los intereses particulares de, efectivamente, de recuperar esas personas. Entonces, yo creo que en el fondo, ante incluso la gira de Pedro Sánchez, etc., había un interés en convertir a Israel en víctima de un ataque masivo, un ataque cruel, de Irán, un ataque tan cruel que ha causado o no ha causado muertos, ¿no? En la primera guerra que se ha librado o el primer ataque que se ha librado que no tiene muertos, ¿no? Eso lo tiene, creo, una persona, una niña, en condiciones graves porque una parte de un resto, ¿no? De un misil ha caído, creo, en su vivienda. Esto es lo que pude escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esto me resulta muy extraño, ¿no? Que se considere eso un ataque y, bueno, considerando los efectos, ¿no? Tú me dirás, ¿no? Es que Israel tiene la cúpula de hierro, tiene el sistema de defensa, el escudo antimisiles, en fin, ha tenido el apoyo también de varios buques destructores de Estados Unidos, la Royal Air Force, Francia, han despegado no sé cuánto F-35 o F-15 también, en fin, que han abatido todos los drones. Pero, bueno, la idea era que se limpiase un poquito, yo creo, a nivel internacional la imagen de Israel y se convirtía nuevamente Israel en víctima de un ataque, cuando, en realidad, el ataque lo había perpetrado, precisamente, Israel a la embajada de, precisamente, Irán en Damasco. Esto es lo que ocurrió el 1 de abril de 2024, que fue un ataque en Damasco, sí, fuera del territorio de Irán, pero en territorio de Irán, puesto que las embajadas son territorio de los países que ocupan esas embajadas, ¿no? En contra de todas las normas internacionales, ¿no? Entonces, aquí es cuando Irán consideró que tenía que defenderse, que era legítimo defenderse. Se le llena la boca a muchísimos expertos diciendo que, ¡Ah, no! He escuchado hoy Begoña Herpe, diciendo, ¡No, es que Israel tiene derecho a defenderse! ¿A defenderse de qué? Entonces, Irán también tiene derecho a defenderse. ¿Quién ha iniciado esto? Pues, ¿a dónde nos remontamos? Se ha nacido ante el huevo la gallina, ¿no? Esto es lo que ocurrió el 1 de abril en Damasco. Israel bombardea, con sus razones, quería eliminar a alguien concreto, y bombardea la embajada de Irán en Damasco. Irán, entonces, decide que tiene que contestar, tiene que demostrar a Israel y al mundo que puede hacer algo, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, prepara un pequeño enjambre de drones y unos cuantos misiles, misiles que los tengo aquí, balísticos, y misiles de crucero, ¿no? En un ataque que le va a costar a Irán 1.600 millones de dólares, por lo que yo estuve escuchando, que ha sido neutralizado prácticamente en un 99,6%, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Pues, muchos dicen que Irán con esto ha hecho el ridículo, ¿no? Porque ha enseñado lo que no puede hacer, que es preocuparle a Israel, ¿no? Pero claro, tenía que hacerlo de acuerdo con su pueblo tras esa ofensa, ese ataque de Israel a su territorio en Damasco. Tanto es así que llamó esta operación verdadera promesa. Irán realiza con éxito, dice la operación verdadera promesa contra Israel. También tenemos que considerar en qué situación está Irán. Y vamos a ver ahora la manipulación por parte de Irán. En Irán se ha instalado un nuevo, entre comillas, gobierno. Hubieron elecciones el 1 de marzo, y ese gobierno tiene que ganarse la legitimidad en sus operaciones, de acuerdo con sus votantes, que parece ser que hay una componente muy radical, ¿no? Entre los votantes del nuevo gobierno, ¿no? No podía quedarse maniatado. Tenía que dar una contestación y tenía que demostrar a su propio pueblo que Irán es una potencia. Entonces organizó. Este ataque lo llamó verdadera promesa, como si las promesas anteriores no hubiesen sido verdaderas, ¿no? Pero necesitaba utilizar algún eufemismo, algún término, que pudiese, de alguna manera, empoderar, o hacer sentir empoderado al pueblo iraní, que salió a la calle saludando este acontecimiento, como empoderándose y generando un espíritu nacional, ¿no? En contra del archienemigo de la zona, que es Israel. Vamos a los datos. Irán ha lanzado 120 misiles balísticos, 170 drones, 36 misiles de cruceros. Luego, Yemen, coordinado con Yemen, los hutíes de Yemen, han lanzado 70 drones y 3 misiles balísticos. Y luego, desde Gaza, parece ser que los Hezbollah, han lanzado también una serie de drones, no se sabe muy bien si ha sido ello, o han sido otros drones con otra trayectoria, que han entrado por otra vía desde el mar en Israel. Bien, a esto le han contestado la cúpula de hierro, el sistema antimisiles de Israel, los destructores de Estados Unidos, y la Royal Air Force, además de la aviación de Israel. ¿El resultado cuál ha sido? Esto es lo que dice Rubén Gisbert, un 99,6% prácticamente de neutralización. Esto, la verdad, que fue espectacular. Tenemos aquí esta batalla, parece esto, vamos, la guerra de las galaxias, ¿no? Pero claro, aquí tenemos otro elemento de propaganda, dice Rubén Gisbert. Damas y caballeros, Estados Unidos asegura que de los 324 drones y misiles que se lanzaron por parte de Irán, se interceptó en 99,6% con ninguna víctima mortal. Esto significa que solo 1,2 artefactos de los 324 habían hecho impacto. Si esto es cierto, porque solo en este lapso recorrido en la filmación, ya pueden contarse hasta 5 impactos y algunos en zona de edificios residenciales, o la matemática no cuadran, o los esfuerzos de Estados Unidos no aceptados por Israel de detener la escalada pasan por difundir falsamente la inocuidad del ataque y un éxito defensivo cuando en realidad muestra que la cúpula de hierro se quebró en un solo ataque mínimo y controlado. ¿Qué es lo que creo, respecto a lo que dice Rubén Gisbert, que los impactos no necesariamente son de un misil? Pueden ser de varias partes de misiles incandescentes que llegan. Entonces, puede ser que sean más. Quiero decir, que cada misil se haya partido en trozos de los que se hayan visto impactos. Por tanto, no le daría tanta importancia. Es más, yo creo que, desde luego, hay un interés por parte del Team Israel, por así decirlo, en demostrar que la cúpula de hierro es un sistema impenetrable y que, bueno, si alguien quiere atacarlo, tiene que dotarse con mucho más que 120 misiles balísticos, 170 drones, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, el resultado de toda esta manipulación ha sido que, en el momento actual, Israel dispone de la posición de víctima de cara a Occidente que le legitima para un posible ataque, para hacer algo. Y no está claro que lo hará, porque Joe Biden, lo que ha dicho al primer ministro de Israel, es que Israel ha ganado solo con la eficacia de su defensa, que para ganar no necesariamente tienes que atacar. Puede mostrar tu fortaleza simplemente defendiéndote y mostrando que, prácticamente, tu sistema es impenetrable. Yo creo que también puede ser que haya algo de manipulación, como dice Rubén Gisbert, y el sistema no está tan eficaz, pero hayan querido mostrarlo como tal, ¿vale? Pero la idea que se pretende cuajar en Occidente es que Israel ha sido víctima, que tiene, por tanto, el derecho a defenderse, cosa que, todo lo contrario, no ha sido víctima, ¿vale? Y que, además, tiene, como se suele decir, un token para poder atacar, que lo utilizará, seguramente, en algún momento, pero será algo muy superficial, simplemente para mostrar al mundo que ha contestado, pero, realmente, ¿hasta qué punto Israel está buscando esto? Con el fin de desviar la atención de lo que está haciendo en Gaza y poner al mundo en vilo respecto a lo que sucede con Irán. Esto habilita, también, a Israel a poder intensificar los ataques en Gaza durante unos días, porque Gaza va a salir de lo que es el espacio de la ventana de Overton ante estas noticias, ¿no? Por tanto, esto va a dar muchas ventajas, esta situación va a dar muchas ventajas a Israel. Por respecto a la motivación de la otra parte de Irán, desde luego, Irán tenía que demostrarse como un estado fuerte para su propio equilibrio interno. Eso es importante. Y, sobre todo, yo creo que no tenía una real intención de hacerle daño, o mucho daño, a Israel. Fíjate lo que le ha costado ese ataque, salvo que tuviera o la necesidad a nivel propagandista de mostrar a su pueblo que estaba haciendo algo grande contra Israel, o salvo tuviera la necesidad de probar una nueva tecnología de drones para ver hasta qué punto es eficaz, o salvo que tuviera todos esos misiles balísticos y esos drones en condiciones de caducar como que se le había vencido la garantía y quiso deshacerse de ello, pues, tuvo que perpetrar este supuesto ataque que, pero para ellos, era una defensa, ¿no? Y, digo esto porque, además, hay otro detalle. Hay otro detalle con respecto a la propaganda de Israel. Israel lo que quería era que todo el mundo se enterase tanto es así que, ¿qué es lo que hizo? Fue telefonear prácticamente a Estados Unidos y decir que iba a perpetrar el ataque. Ese ataque fue telefoneado, cosa que en toda la doctrina de guerra un primer ataque se hace normalmente de manera sorpresiva. Por tanto, decir, llamar al enemigo, decir, oye, te voy a atacar entre esta hora y esta hora más o menos y te voy a atacar con estos drones, con esto y con este otro. Es como telefoneando, ¿no? Bueno, preparando, ¿no? Yo creo que en el fondo no quería causar un gran daño pero necesitaba, esa propaganda necesitaba que todo el mundo hablase de Irán para que los iraníes pudiesen ver internamente que Irán estaba haciendo algo grande con un impacto mediático en todo el mundo. Pero también conscientes de que no tienen la capacidad ofensiva y que iban a gastar un dinero importante y que iban a recibir posiblemente incluso alguna respuesta por parte de Israel y quisieron limitar el daño pero mostrarse como moralmente a la altura. Bien, ahora, sí es cierto que las dos partes han ganado algo en este acontecimiento, como lo llamaría Pedro Sánchez, ¿no? ¿Y qué es lo que han ganado? Pese a lo que han perdido a nivel económico, el ataque le ha costado mucho más defenderse a Israel. También puede ser que Irán quisiera desgastar la capacidad defensiva de Israel pero Irán ha recabado mucha información, ha podido aprender cómo se defiende Israel, de dónde salen los aviones, qué es lo que hacen en caso de este ataque, cuáles son sus estrategias de defensa ante un enjambre de drones que van a 200 kilómetros por hora, que lo puedes pillar casi con un tirachina, ¿no? Van más lento volando que un ave, ¿no? Entonces, que un ave, un tren, un tren del ave, ¿no? De esto que organiza, de esto que, del tren es de Oscar Puente, ¿no? Entonces, realmente recaba mucha información, recaba mucha información sobre la estrategia de defensa y, por el otro lado, recaba mucha información sobre los sistemas de defensa de Israel, sobre la estrategia de defensa de Israel, sobre los lugares, recaba información sobre los lugares de dónde salen los aviones, de dónde salen los misiles, cómo se comporta el sistema de la cúpula de hierro y esto le puede ayudar para organizar posiblemente en un futuro una estrategia más eficaz. Ahora también Israel ha ganado con esto. ¿Y qué es lo que ha ganado? Pues, ha ganado que ha podido comprobar en el mapa local quienes están de su lado y eso es muy importante. Se ha revelado de manera sorpresiva que Jordania, sin estar, sin estar declaradamente a favor de Israel, sí que se ha mostrado dispuesta a ceder su espacio aéreo y a, en fin, no intervenir activamente, pero sí, de manera pasiva se ha posicionado, por así decirlo, a favor de la defensa de Israel. Arabia Saudí, también Israel ha aprendido cuál es la posición de Arabia Saudí en este lugar. Es decir, a Israel todo esto le ha permitido saber en el mapa local quiénes están de su lado, con quiénes puede contar, puesto que, de otra manera, hubiese permanecido en la ignorancia acerca del nivel de apoyo que puede tener incluso tras lo que está haciendo en Gaza, lo cual le puede reafirmar en intensificar lo que hace en Gaza, puesto que, ya sabes, quiénes tiene en contra y quiénes tiene a favor. Una información recabada muy importante por parte de los dos en una tercera guerra mundial que prometía ser el principio de una escalada y que se ha convertido en la guerra más eficaz de la historia, la guerra más feliz de la historia, puesto que las dos partes han ganado algo, no ha habido muertos y ha durado prácticamente unas pocas horas, ha sido de duración muy corta y todos contentos al final. Bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de mi análisis de las motivaciones, de las intenciones y de la estrategia de manipulación utilizada por las dos partes que a mí me hace concluir que los dos están contentos, los dos han ganado, los dos son felices y a seguir comiendo perdices, aunque no lo digan. Bueno, escríbeme en los comentarios qué es lo que te parece todo esto, si habías reflexionado desde este punto de vista, también dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con la persona a la que crees que puede interesar, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguirás viendo vídeos míos en los que voy a utilizar quizás incluso perspectivas singulares desde la psicología para ayudarte a comprender la realidad desde formas distintas, desde puntos de vista que pueden ser bastante enriquecedores o más enriquecedores respecto a lo que puede ser una visión obvia y superficial que te dan los medios de comunicación del mainstream. Por eso todo, ha sido un placer acompañarte hasta aquí, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!